Nosotros no escucha, dice, pero ya está con nosotros Juan Angeleri, que él está al frente de la carrera franca austral, que nos va a contar de qué se trata. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Adrián Filinich te saluda. ¿Cómo estás? A ver si me podés... Hola, Juan. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ahora sí, yo no te escucho a vos, pero bueno, no importa, ya lo vamos a ir logrando de a poquito. Estás muteado, supuestamente. Y de paso, decinos dónde estás. A ver. No, seguís muteado, pero... Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, hola, Juan querido. ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Acá estamos, en la ciudad de Puerto Madryn, acá en casa. Bien. Por un rato tengo que salir a trabajar, pero acá estamos. Bien, ¿y cómo está el clima? Acá en el AMBA, diluvio, y se viene una tormenta grande. ¿Cómo está el clima? Lo primero para preguntarte. Tuvimos un fin de semana hermoso, hermoso, 20 grados, solcito, playita, mate, estuvo lindo. Bien. Y ahora ya está nublado, lluvia para la noche. Bien, pero no es esta alerta que estamos viviendo más arriba, digamos, porque llega hasta Carmen de Patagón. No, no, poca agua. Poca agua, poca agua. Poca agua siempre en Puerto Madryn. Poca agua siempre, por desgracia. Por desgracia, por desgracia. Bueno, tenemos la carrera franca austral. Tiene algo que ver con la ballena esto, ¿no? Esto tiene que ver con la ballena porque es una carrera a pie, ¿no? Que se corre dentro del área protegida del doradillo. Sí. Para el que no conoce, el área protegida del doradillo es una reserva natural donde las ballenas vienen a tener sus crías y a parearse y se acercan mucho por la profundidad que tiene. Sí. Son como canteras y tienen mucha profundidad. Entonces la ballena está pegadita a la orilla, te diría de a momentos. Entonces, esa es la particularidad de nuestra carrera. Mirá, ahí estamos mirando imágenes para los que nos siguen en ecomedios.com y en nuestro canal de YouTube. Las imágenes de esta aventura franca austral.com.ar. La 20, 24. Para eso que estaba ahí atrás era una ballena, supuestamente, ¿no? Claro, esa es una ballena. Las tenés ahí en el circuito todo el tiempo. Es increíble. Esa que va mirando porque las escuchás, las ves, las tenés cerca. Ahí tenés otra con dos ballenas tiene. Mirá ese. Ni se dio cuenta. Va corriendo y atrás tiene dos ballenas gigantes. Va ensimismado, ¿no? Igual es imposible, ¿no? Yo que compartimos con María José Rutilo, ella, la pasión por correr, me dice que es casi imposible dejar de mirar para el costado, admirar estos paisajes que tiene, el doradillo y todo esto que, claro, es como que te acompañan al correr. Acá te acompañan todo el tiempo, ¿viste? O sea, muchos tramos del circuito las tenés cerca y las escuchás. A veces, ¿viste? Uno que es amateur, por ahí, obviamente, va corriendo. Si veo una ballena, para y me saca una selfie, ¿no? Pero bueno, los que van a ganar, los que van metiendo tiempo, los que tienen a uno pisándole los talones, no siempre hacen eso. Igual he escuchado testimonios de corredores de selección nacional, que han estado en selección de trail, Kevin Duré, Franco Oro, digamos, que han venido a correr y dicen, en un momento era una locura, no podía dejar de mirar, o la escuchaba y como que se me ponía la piel de gallina. Es realmente particular, digamos, es una posibilidad que nos brinda a la ciudad de poder correr ahí en el área protegida, que es un lujazo que nos damos y el que viene realmente se da cuenta que está en un lugar especial. Único. ¿Y quién es la mascota ese que vimos ahí en una de las fotos? ¿Quién vendría a ser? La mascota es de un grupo que viene siempre, es un grupo de Lanús, dice, de turismo Lanús, que vienen siempre, es una llama. Podría ser un guanaco acá, lo podríamos hacer pasar como guanaco en Madrid y sería marquetinero, ¿no? Guanaco hay en todos lados entonces, porque estuve en la rioja, perdón, en la rioja no, en Jujuy también había, digo, en todos lados. Y en Jujuy son llamas, son muy parecidas para ahí, las llamas y el guanaco. Claro. En Jujuy en general son llamas, y en el guanaco parecido, pero acá está en Chubut. Qué grande, qué grande, qué grande. Pero bueno, tiene esta particularidad, tenemos cuatro distancias, todas dentro del área protegida, es una carrera que ha crecido mucho, ya vamos por la octava edición, y actualmente nos está pasando que estamos cerrando cupos con anterioridad, producto de que tenemos nada más que 450 lugares disponibles. Claro. Para preservar el lugar donde se corre, para no pisar de más los senderos, para poder llevar una logística de limpieza acorde a donde estamos, ¿no? Claro, porque encima son sustentables ustedes. En mayo nos estamos quedando sin lugar, y la gente que se nota por ahí, la gran mayoría, a último momento, se pierde la posibilidad de estar, ¿no? Y entonces quedan cebados para el siguiente año. Y en agosto, clima más hostil, más adaptado, ¿cómo lo ves? Mirá, ahí ves el video, por ejemplo, ahí está con una armerita, una camperita, solcito y se lo ve bien. Genial. Con una térmica, están corriendo bien. Sí. Nos ha pasado de frío, mucho frío, agua, nieve, llovina, y días que por ahí corren en remera, y cuando llegas te pones un buzo y está bien. Y ya está. Pero es invierno, es invierno y estamos en la Patagonia, o sea, si hay viento de costa, vas a tener frío, o sea, el corredor que no está acostumbrado a correr con térmica debería prepararse porque acá por ahí una armerita térmica abajo o unas calzas largas a veces son necesarias. Me dijiste que había, Juan, me dijiste que había cuatro distancias, ¿de dónde hasta dónde y para qué tipo de competidores son? Las distancias son para todos los gustos. Hay muchos competidores amateurs que vienen por el lugar donde se corre y muchos que vienen a buscar podios, como te decía antes. Tenemos 7, 11, 19 y 26. Todas las distancias son entretenidas porque todas largan de Playa a las Canteras. Playa a las Canteras es conocida históricamente como el lugar para ver ballenas, ¿viste? Las tenés ahí, de ahí se larga y de ahí se termina. Así que las cuatro distancias son entretenidas, cada cual sabrá para qué está, ¿viste? El piso es muy variado, hay tramos difíciles, tramos donde por ahí tenés que caminar porque hay canto rodado blando o arena o medano, pero hay tramos donde son rápidos, no tiene tanta altimetría, no es una carrera de montaña con mucha altura, con mucho desnivel, pero sí hay mucha variedad de suelos. Entonces vas a encontrar restingas, caminos de arena, senderos de campo, canto rodado suelto, un poco de todo. Claro, y la característica que ya me metí en aventurafrancaustral.com.ar, ahí corre con ballenas, la promoción es esa. Es que en realidad la carrera es hermosa, si no hubiera ballenas el circuito es precioso, el lugar es precioso. Pero la realidad es que la foto que vos ves ahí, de esa tenemos 500, no es que tenemos fotos que canchamos a la ballena. Y esta que te pasé hoy que tenía en el teléfono, así que me pediste, pero ahí, con cola de ballena, con ballena asomando la trompa, con ballenato saltando, una con ballena blanca, ballena albina. Qué lindo, qué lindo. No te digo que venís y vas a tener tu foto, pero muchos corredores se van con su foto de ballena, digamos. Eso también, y no solamente es la foto, en realidad es el sentirlas, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Es un lugar protegido para las ballenas ese lugar? ¿Parque nacional? ¿Cómo es esa relación ballena-ser humano? Es una relación protegida, sí, no es Parque Nacional, está cerca de Península Valdez, digamos. Claro, eso me imaginaba. Está muy cerca a Península Valdez, que es de donde se salen a ver las ballenas embarcadas. Es una playa muy cerca, a 80 kilómetros, pero cerca, digamos, de lo que es Península Valdez. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pero es una reserva natural protegida, sí, pero como te digo, el impacto con las ballenas por la carrera es nulo, digamos. Bien, 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 bien. Lo que nosotros tenemos cuidado es el tema de limpiezas, el tema de geles, la marcación, la reducción de la marcación, el tipo de marcación que usamos. En ese sentido, cuidamos la reserva y el impacto sonoro, por ejemplo, con las ballenas que tenemos, la alargada no tiene música, parlante, DJ. No, 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 no. La alargada es una alargada silenciosa, una cuenta regresiva en silencio, 10, 9, 8, pero todo con una cartelería y el corredor larga. Obviamente con la adrenalina, digo que no, vamos, 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 que podemos, pero no es, digamos, acorde a donde estamos, ¿no? Bien. Y respetando ese ambiente de natural que... Me gustó, me gustó la descripción, ¿no? La zona del área constituye uno de los pocos lugares en el mundo en el que se pueden observar ballenas francas australes desde la costa durante la época de cría y reproducción. ¿Desde cuándo hasta cuándo viene esa época de cría? Y de paso hacemos un poquito de turismo también. Hacemos un poquito de turismo. Mirá, ayer domingo, avistaron desde ahí, desde Playa Casino, que es una playa dentro del área protegida, que es donde pasa el circuito nuestro. Vieron a la primera ballena de esta temporada, sacando la cola, golpeando, el intendente posteó, estaba la cola... O sea, ayer vino la primera. O sea, desde ahora empiezan a llegar, la época fuerte es julio y agosto. Son los dos meses de mayor cantidad. Por eso, a pesar del frío de agosto, hacemos la carrera ahí, digamos. No hay chance de que vos no veas ballenas. Claro, claro. Hay ballenas. Si bien no somos el acuario donde las tenemos, vos vas a ver ballenas porque hay mucha cantidad en esta época. Sabés que tengo la referencia de ir a Puerto Madryn en verano y de hacer buceo. De uno de los lugares más aptos para hacer buceo. Y mi hermano va este año en vacaciones de invierno. O sea, que todo lo va a poder chequear esto que estás diciendo vos, Juan. Que venga, que chequee, que diga, que se dé cuenta que no miento. No, pero no. Y las ballenas las tenías hasta octubre. Siempre en noviembre queda alguna rezagada, pero menor cantidad, digamos. Bien. Y en esta época ya, para mí tenés otro tipo de... En esta época estábamos con pingüinos, orcas. ¡Apa! Mirá cómo... Bien. De todo. De todo. Y Península de Valés también, me acuerdo. Hacerlo en auto, camino de tierra, cuando Puerto Pirámide era chiquito. Tengo que volver. Me debo una visita a Puerto Madryn. Tengo que llevar a conocer a mis hijas y todo. O sea, que me voy a dar una vuelta ahí porque es una zona súper espectacular. Si estuviera en cualquier otro lado del mundo, se explotaría de turismo y de gente. Creo que ese es el mensaje para pasar y para contribuir. Es que en realidad es esto, ¿no? Y me parece que también es lo que consume el corredor que viene a correr con nosotros, digamos. El que realmente dimensiona, que está teniendo la posibilidad de correr una carrera en un lugar donde turistas de todo el planeta, porque ves chinos, japoneses, europeos, yanquis, brasileros, todos vienen ahí a ver ballenas. Y vos estás teniendo la posibilidad de hacer lo que te gusta. Ahí se cierra, el área protegida se cierra durante la mañana para que vos puedas hacer tu troste, hacer tu fondo, participar en el evento, ¿no? Sí, sí, sí. Acá veía que los tiempos, una hora cuarenta y cuatro, los veintiséis kilómetros, y de ahí para arriba, el que quiera, va haciendo su tiempo. Cada cual va haciendo su tiempo. Para eso. Realmente es una oportunidad. Pero bueno, como te digo, la realidad es que estamos muy contentos. Estamos en un año difícil y a pesar de todo, ya tenemos trescientos cincuenta inscritos. O sea, nos quedan cien lugares nada más. Anotarse, entonces. Obvio, 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 es verdad. Anotarse y todo nuestro... Sí, Juan. Madryn es lejos. Es como vos decís, digamos, si estuvieran otro lado del universo, por ahí sería... Madryn es lejos, porque hoy está a mil cuatrocientos kilómetros de capital. Pero es hermoso, pero es hermoso. Vayan y conozcan. Vayan y conozcan Puerto Madryn. La experiencia es única. Península de Valdés. Vayan y conozcan. Y vayan en la época de ballenas, en el avistamiento. Ahora hay pingüinos, orcas. Yo es la primera vez en mi vida que había visto el famoso elefante marino. Ahí lo vi. Pero no lo conocía. Gigante. Gigante. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, invitamos... Y acá cuando te haces el lugar, tenés posibilidad de conocer otras playas, porque por ahí esto, cuando vos venís de turista, como que vas a ciertos lugares. Uno viene, por ejemplo, a Doradillo, acá donde se hace la carrera, y viene a Playa a Las Canteras, que es donde se larga, ¿no? Y ahí vos ves ballenas, está todo bien, se ven bien, está buenísimo. Pero después tenés un montón de otras playitas preciosas, o acantilados, o cañadones, que son hermosos para recorrer, que por ahí uno, cuando vienen solamente a hacer el tipo de turismo de bajo miro, bajo miro, no lo podés apreciar. Cuando vaya, entonces, vamos a tener guía turística con Juan Anceleri. Ahí está. Pero encantadísimo, encantadísimo, porque realmente disfruto de la ciudad esta, es una belleza. Yo soy venido, pero... Y Majo, ya te digo, quiere hacer un programa desde allá, o sea que tenemos que hacer las dos cosas. Se hace, gracias. Se hace, se hace, qué grande. Bueno, Juan, te agradezco por el contacto, invitamos a todos. Entonces, para que vuelva a la página, aventurafrancaustral.com.ar y, bueno, anotarse. Excelente, te agradezco por la nota, Adrián, muy amable, un lujo haber estado con vos. Un abrazo grande, Juan, nos vemos. Gracias. Desde Puerto Madryn, Juan Anceleri, con la carrera Aventura Franca Austral, lindas imágenes, además compartíamos con ustedes.